Hola a todos, bienvenidos al canal, soy Patria y estamos en el capítulo 45 de la serie de Trotabundos. Lo único que nos queda para que Bijou crezca bien y podamos elegir su rasgo es aprender a caminar, así que viene Alex a enseñarle, creo que ya ha llegado Eva de trabajar y tiene mucha hambre, así que vamos a, no hay nada, no, 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 que hay tarta, cállame, espera un momento, espera un momento Eva, que te lo has perdido, dale un abrazo a tu hijo por favor, amistoso. Anunciar ascenso, no, hombre, una cosa bonita, felicitaciones de cumpleaños, ay, eso, 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 que te lo has perdido Eva, ya lo sé hija, que penita, pero no pasa nada, estaba el papá y el tío, tampoco pasa nada. Y ya está, sin nada más, hijo, que poco expresivo eres, es igual que tu padre, vamos a ver, un abrazo y... Y contar un secreto, mamá, es bueno tener secretos con mamá, vamos a ver, vas a coger una porción, mi color favorito es el verde, así, pues no lo sabía, que era, egipcio, el bocadillo de plátano y verde, el egipcio. Ah, bueno, que papá también, no, papá es niños, niños, amén, te gusta la música de niños, a ver el árbol, si sigue bien, ay, mira, ay, ay, me encanta este árbol, mirad, cuántas generaciones, qué bonito. ¿Qué necesitas Enzo? Tienes que ir al baño y es prontito, todavía no te vas a ir a dormir, vas a usar, te había puesto experto en ordenadores, en esta casa no hay ordenador, no hay ordenador. ¿No? Hay que arreglar eso ahora que tenemos dinero, vamos a poner aquí, porque esto, este cuartito, tengo idea de que sea una biblioteca, despacho, estudio, como lo queramos llamar, así que vamos a poner aquí una... A ver, un escritorio, vamos, uno baratito, a ver, detrás del mundo, si hay algo, no, no, no hay, pues bueno, pues uno, no sé yo cuál, a ver este. Ah, este me gusta, sí, pues por lo pronto va a ir ahí, va a ir ahí, así sin más, vamos a poner una silla de escritorio, bueno, siempre suelo poner esta, sí, porque además va a ir negro, pega, vale, queda bien, y un ordenador, vamos a ver. Es que este es el más barato, es que este es muy caro, y este, vamos a poner este, diversión 3, diversión 7, es que hay una diferencia bastante evidente, pero es que no quiero gastarme el dinero en... Ya, pero es que el niño necesita esto, ah, mira, este que morre, venga, va, venga, va, el niño lo necesita, yo te voy a hacerle, y te vamos a poner una lamparita, eh, mismamente, ¿no? A ver, si se quiere colocar como yo la quiero poner, eh, que esa ya es otra, yo te quiero poner así, ¿puedes? Vale. Y ya está, ¿qué más te voy a poner? Nada más, podríamos ponerte unos, unos, a ver, si lo encuentro, eh, si no, nada. No, no lo veo, pues tengo que ir a por aquí, porque muy caro no es, o sea, lo que busco es un bote con las peceros, ¿no? No, con algo así, pero no lo veo, sé que tengo uno, de contenido personalizado, no, tengo dos de contenido personalizado, pero no lo veo, no, 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 no. O sea, muy caro no puede ser, vamos a ver, que es un bote con lápiz, o sea, no puede ser, ¿qué es esto? A limón, pues es que no lo veo, no, 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 ¿qué va? O sea, es que es ridículo, no puse tan caro, ¿no? A ver, pues entonces, y podemos poner esto, eh, pero, 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 pero bien puesto, o sea, lo que viene siendo de frente. Así, así, y esto, acá, acá queda fatal, o sea, yo lo veo como muy cargado, ¿no? Bueno, vale, da igual, ya está, no pongo más nada. Eh, ya está, ya tiene eso, su, su rinconcito, eh, ahora entendéis porque dije que le iba bien para su rasgo de solitario, ¿no? Pues, puedes jugar, puedes escribir, navegar, sí, apuntarse en actividad, eh, extraescolar, pues, a ver, yo creo que exploración, artístico, si, no, que puse exploración, ¿verdad? Bueno, puse exploración y vas a, podríamos empezar, podríamos aprender la Biblia de escritura, ¿no? ¿Por qué no? A ver si se le da bien, mira, ves, aprender, habilidad de escritura, perfecto, recibir una clase, eso ya no. Nosotros aquí aprendemos nosotros, o nos lo enseñan los adultos, ¿sabes? Venga, Carla, muy bien, a ti te gustaba el rojo, la tarta de lima y el pop, ¿vale? Y los rasgos que tiene ahora mismo son virtuosas y atléticas, no sé cuál le pondré. Vale, a ver, Amén, ¿cómo estás, Amén? Pues, estás bien, quédate ahí. ¿Y Biju no viene? Oh, todavía no. Y, vale, Eva, está comiendo, tiene mucha hambre, ahora come la tarta, ya sé que te perdiste el cumpleaños, pero... En lo que hay, Eva, en lo que hay. Tienes que guardar las sobras, porque si no se va a poner mala, y la verdad es que ha quedado muy mona la tarta de Biju. A ver, vamos a ver cómo crece, la chiquitina, cómo crece, sí. Vamos a ver cómo aprende. Y todavía no ha solucionado esto, ¿eh? De las estanterías, no sé por qué se han quedado así. Nunca me acuerdo de hacerlo. Más despacito, ¿eh? A ver, vamos a ver a Enzo cómo se lo pasa bien, tiene que gustarle, porque es que no hay más. A ver qué era lo que sería, que no me acuerdo. Puede piratear con el ordenador por la noche, se lo pasa fenomenal, jugando juegos de ordenador, hace amistades más rápidamente, mejorará su comprensión de la lógica más rápido cuando juega el ajedrez con el ordenador. Ajá. Muy bien. ¿Qué? ¿Qué vienes a ver? ¿Te gusta? Vale. Ya salió Biju, muy bien, tienes sueño. Bueno, pues si tienes sueño, vete a dormir, ¿no? ¿Dormir? Sí. ¿Qué es que iba a leer esto? Enzo se ha apuntado a exploración. En esta actividad te centrarás en perfeccionar tu desarrollo físico y mental mediante el arte de la exploración. Así podrás mejorar tanto en la habilidad de pesca como la jardinería. También son dos habilidades que te dan perfecto con solitario, no tú no eres. Porque mucha gente me decía, cámbiale el rasgo. Tampoco es un rasgo muy malo. A ver, tampoco tienen que ser todos los rasgos buenos. Yo intento elegirle rasgos buenos, pero si tenemos uno medio-medio no pasa nada. Además es más divertido porque a él le sale aquí esta isla, ¿no? Que, pues disfrutando de la soledad, los sims introvertidos se lo pasan de fábula cuando los demás se mantienen completa y absolutamente alejados. O sea, él está solas y está feliz. No pasa nada. Quiero ver lo que contento está ahí. A ver, no me gusta. En cambio el rasgo tímido. Ese en cambio ya no me gusta tanto porque cuando está con mucha gente que no conoce ahí sí le sale aquí un molde negativo y... Pero tampoco es malo del todo. Venga, que casi está ya. O sea, esta mujer, por favor, llega de trabajar y lo que se pone a hacer es limpiar. O sea, ¿veis, no? Ya lo sé, hija, que está todo muy sucio. Pues limpia. No, quería aquí. Aunque bueno, que vacía. Sí, los vamos a quitar ahora mismo, no, hija, ¿no? ¿Y qué necesitas? Un poco. Un poquito comer. Vas a comer la tarta. Ya que le hiciste tú, prueba a la hija. ¿Y qué está haciendo Eva a leer? ¿Está leyendo? No, pues mira, me he de leer. Tienes el diario médico por aquí. Léete el diario. Y ella va a comer y ya yo creo que ya te vas... No, todavía no. Puedes ver un poquito la... ¿Tú qué necesitas? Espera, espera. Carisma, ¿verdad? Pues carisma. Admirarse. Ensayar discurso. Perfecto. Todo el durmiendo. ¿Y cómo vas? Venga, que te queda un poquito... ¡Ay, qué cosita! ¿Y cómo se llevan? A ver, con toda la familia, que a mí es lo que más me gusta. Mira, ¿veis? Con todos tienen una relación bastante buena. Bueno, a Men, ¿no? Yo no sé qué le pasa a Men con el resto de la familia. Pero si vamos turnando, quienes hacen las cositas con los niños, todos los de casa, no solo el papá o la mamá, conseguimos esto. Que es algo que a mí me gusta mucho. Y esto igual. Pero él es con Bijou, ¿no? Con la que se lleva menos. Y eso que has pasado mucho tiempo con Bijou, ¿eh? Bueno, pues así solo nos queda que él se relacione más con Bijou y ella con a Men. Y ella tiene con toda la familia una relación buena. Y eso no me gusta mucho. ¡Ya está! Carla acaba de aprender a caminar. ¡Perfecto! A ver. ¿Qué puntos de celebridad? No. Venga, saliendo de la habitación que tengo que cambiarla. Que esta es la habitación de Enzo y necesita una cama. Ya no duerme en cuna. A ver, cosita. Tú necesitas comer. A ver, vas a... Deja Carla aquí. Le das el BB y te bajas a comer. Porque tenés mucha hambre. Y comes también tarta. Claro, que todo es tarta. Tú estás bien, pero... Ya vete apagando ahí que te vas a dormir, ¿vale? Lo que pasa que voy a... Voy a cambiarle la habitación. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a quitar. Eso no hace falta. Este creo que también lo podemos usar. Ahora mismo no me acuerdo. Pero vamos a quitar todo esto. Y la alfombrita esta, que seguramente también... Pero bueno, vamos a ver. Esto lo podemos quitar. Porque además no sé qué le pasa. Que no funciona bien el... A Pluto no. A Pluto no me gusta. Vamos a buscar una cama... Bonita. Una cama bonita. A ver. Busquemos. Y que nos dé bastante energía. A ver. ¿Dónde está? Aquí. Porque sé que tengo una descargada muy bonita. A ver. Vamos a ver. Esta es bonita, pero ¿cuánto nos da? Cinco. Esta es de la Store. Oh, y esta para Biju. Que monada. Y también tenemos este conjunto para Biju. Pero no me gusta este. Eh... Esta no. Es que son cinco. O sea. Esta tan preciosa. Nos da cuatro. Es ridículo. Hay que acostar a los niños súper pronto. Pero bueno. Vamos a ponerte esta. Eh... Sí, por este lado, ¿no? Que está ahí el cajón un poco abierto. Ahí pegadito. Venga. No, un poquito más allá. Un poquito más. Ahí. Eh... Además tengo también el... La mesa auxiliar, creo. Si yo no recuerdo mal. En... ¿No? ¿Cómo que no? ¿No la tengo? Vale, espera. Quita los dedos. Pues yo jodería que sea de mía, ¿eh? Que igual la he quitado. Claro, todo puede ser. Porque quito y pongo. Contento personalizado. Si veo que no lo uso. Si veo que... Que me da... Que me va más lento. Eh... No. Es aquí. Entonces lo que tengo es el armario. Ah, vale. Yo sabía que tenía algo de... Digamos, de lo que es el conjunto, ¿no? Bueno, pues el armario. La mesita la quité. O ponemos otra. A ver... Eh... Aquí. ¿Esta pega? Eh... No sé yo, ¿eh? ¿Esta? Bueno. Bien... Bien, bien, bueno. No sé yo si pega mucho, pero... Me gusta. Y luego sé que tengo el silloncito. También de este... Eh... Digamos, de este... Que es este... Que es este... Eh... Pongo... ¿Cuál ponen? Pues este mismo. A ver... Más cositas. Una lámpara. No me quiero gastar mucho, ¿vale? Estoy... Calculando. Eh... Una lámpara para ti... Si ponemos a Luigi... Eh... Ponemos a Luigi, venga. Tienen que gustarte los videojuegos... Tienen que gustarte los videojuegos... Porque además te gusta el ordenador, no hay más. A Pluto se lo vamos a poner mejor a ella. ¿Vale? Y así, pues... Ya está. Más... Más... Vale... La ponemos ahí... Pero un poquito más de entrada, como que ahí... Vale... Más... Necesitaríamos... Una mesita... Esta... Y... Tiene también su... Taburete, vamos a decir... Vale... Vale, está bien. Yo creo que así está perfecto. Porque aquí es para que haga los... Los deberes, aunque seguramente... Haga la tarea abajo. ¿Sabes? En la mesa comedora, ahí. Seguro. Vamos a cambiar estilo. Ya que aquí se puede, pues lo aprovechamos. Aunque en los Sims 4 pensé que lo iba a echar mucho de menos. Es acostumbrarse. Además, al cambiar un estilo... Tarda muchísimo. Las cosas como son. Aunque bueno, casi que es igual, pero ve. Manías de una que lo tiene que cambiar. Y esta como queda madera... Ah, pues sí. Pues sí. Pues queda... Queda... Queda bien. Vale. Y... Este. Es que lo veo raro. El tabure. Bueno, da igual. A ver... ¿En cuál estoy? En la cama, ¿no? Quiero... Este verde... En ese rojo. Venga. En este. Sí. Exacto. Aunque me estoy dando cuenta que son al revés. Ojo, por favor. Venga, cárgate. Ya. Están al revés. Es decir, este... Tiene que ser verde. Este tiene que ser azul. Y este... Tiene que ser verde. ¿Vale? Y así están iguales. Arreglado. Y es que veo rara la silla de... De ese color. No me digas el por qué. Yo creo que queda mejor en... ¿Eh? ¿A que sí? Vamos, yo creo que sí. Sí. Sí, sí, sí. Podemos... ¿No es este? Verde, verde. Podemos usar el verde para el cajón. Así. Sí, bueno. Sí, ya está. Vale. Perfecto. Ya no necesitamos más. No, no, no. La cama es esta. Espérame, que te voy a poner un estampado más bonito. Tejidos... Tejidos... No. Vamos a ir a temático. Vale. Es solitario. Me gustan los ordenadores. Y es un niño. Bueno, ya tienes coches aquí arriba. Sí. A ver cómo queda esta. Porque si no... Esos son coches. Estos son aviones. Y un dinosaurio. Un dinosaurio. El problema es que ese color no. Así. Así me gusta más. Vale. Y no hay una alfombrita. Sí, ya sé que no debería poner tanto. Pero bueno, a ver. Un alfombrita. Un alfombrita nada más. Una alfombrita... Que no veo. A ver. No. Ya te la pongo. ¿Cuánto cuesta esta? Uf. Repacán. Y... A ver cómo coloco esto. Esto. El escritorio. Ahí. Vale. Y este puede ir aquí. Yo creo que pueden jugar así. Vale. A ver en niños. En decoración. Se puede poner encima. Aunque claro, como es un juguete. Vete tú a saber. ¿Pueden ponerlo ahí? Eh. Pues venga. A todos los niños les gusta los angry birds. No hay más. Es así. Tiene que ser así. Ah, y aquí tenemos este. Así. Vale. ¿Qué le pongo? Un barco pirata. Sé que hay un barco pirata. Ya. Mismamente. Un barco pirata. Y podemos quitarte esto ya. Sí. Vamos a quitarte. Lo vemos. Bueno, pues ya está. La habitación está. Sé que nos estamos gastando el dinero. Pero es que el niño necesita una habitación con visión. Porque ya ha crecido. Ya no hay más. Eh. Vamos a asignarte directamente en la habitación. La habitación no. La cama. Y comprobar si hay monstruos. Pobrecito. Pedir. No. Asignar propiedad de la cama. Eh. A Enzo. ¿Ya lo has dejado? Bueno. Pues entonces vas a venir y vas a. Eh. Vas a comprobar si hay monstruos. ¿Vale? Venga. Porque sé que lo va a hacer igual. Hablar con la men. Visitar la galería de arte. Visitar un cementerio. Y venir aquí. De verdad. Tú mira a ver si hay monstruos. Venga. Vamos a. Vamos. Oh. ¿No puedes por esto? Tranquilo. Yo lo vuelvo a cambiar. Sin problema no hay. O sea. Yo lo puse ahí porque quedaba mejor. Pero que te molesta. Y. ¿Y dónde lo pongo? A ver. Pero a su sitio es ese. Pero yo no quiero que se quede tan. Igual porque lo he hecho yo. Me confundí. Me confundí. Y he tocado la C en vez del alto. Pues no sé. Es que aquí queda fatal. Y si te pongo ahí. A ver. Ahí puedes. Tienes que poder. Al. Eh. Enzo. Tienes que poder. Venga. Si no lo había dado. Ya. A ver ahora si puede. Comprobarse monstruos. Ahora si puedes. Pues no. ¿Qué le pasa a mi niña? Pero ¿por qué está ahí? ¡Alice! Dejar a Carla. Dar de comer al sol. O sea. ¿Estás comiendo la tarta? ¿En serio? Alex. O sea. Es que de verdad. Mira la niña como está. Y yo me estoy perdiendo los monstruos por tu culpa. ¿Hay monstruos? ¿No hay? Sí hay. Ay. Mi pobre. Monstruos debajo de la cama. No. Los monstruos existen de verdad. Están debajo de la cama y quieren devorar a Enzo. Terror. Mi pobrezico. Terror absoluto. Enzo está empezando a temblar de miedo. Su única esperanza es que sus mayores miedos no se hagan realidad. Ay. Y ahora claro. No puede dormir. No puede. Y te sale. ¿Bromeas? Enzo Moussa no piensa acercarse a esa cama. Me encanta la expansión de mi nueva familia. Me encantan las interacciones nuevas que trae. Pues mira. Enzo. Sabes que te digo que te vas a dormir con mamá. Papá. Lo siento. Te tienes que levantar. Te tienes que levantar porque tu niño tiene pesadillas y esas cosas. Y quiere dormir aquí. Quiere dormir en la cama de Eva. Y Eva va a dormir. No, no vas a hacer la cama, hija. Vas a dormir. Y ya tú te vienes a la cama de Enzo. ¿Vale? Es lo que hay. Amén. Es lo que hay. Oye, ya que estás. Usa y dúchate. Y luego ya vienes a dormir aquí. ¿Vale? ¿Dónde está mi niña? ¿Ya estás comiendo, hija? Es que de verdad, Alex. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Sí, sí. Pero muy mal. Biju. ¿Qué necesitas? Nada. Meter a la pequeñita en la... En... No. Tiene que hacer pipí. Ahí se lo va a hacer. A ver, Alex. Pero vamos a ver. Yo no te entiendo. Hijo, no te entiendo. Comer. Claro. Si ya te lo había mandado yo. A la Biju. Déjalo, hija. Y ven aquí. A ver. Ven aquí. Y vas a recoger a Carla. ¿Qué tiene que hacer pipí? Tiene mucho sueño. Se ha echado, ¿no? Vale, muy bien. Ahí con mamá y no hay miedo ni peligros ni nada. Tú no te me preocupes que estás con mamá. Y tú duermes en su cama, pues porque si hijo te ha tocado, ¿qué quieres? Tiene miedo. El niño no pasa nada. Vas a ir hasta aquí. Porque no me he dado cuenta y ahora se ha entrado a men a ducharse. Vale, tú. ¿Cómo vas? Vas a limpiar. Vas a limpiar. Me parece perfecto. Y luego de limpiar, usas, te duchas y a dormir. Venga. Mira, ¿ves? Ya ha salido él. Así ya. Tú arreglado. Dejar a Carla aquí. Bueno, vamos a dejar el capítulo aquí. Tú seas la trona. Espero que os haya gustado. Podéis darle a me gusta y suscribiros al canal. Y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Hasta pronto.